¡Vamos a Oce, venga! ¡Mira, compítenle, Oce! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Oce, ahí! ¡Bien! ¡Claro, mira! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Sí, ahí va! ¡Sí, ahí va! ¡Venga, te va tocando ahí! ¡Oce, ahí va! ¡Bien, bien! ¡Ahí va! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, Oce! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Ahí!